Esta declaración de patrimonio de la humanidad excede los límites de Córdoba, de la ciudad, de la provincia y engalana a la Argentina. Esta declaración de patrimonio y este lugar nos representan el mundo. A Córdoba se la conoce como la adopta. Y la adopta hubiera sido imposible sin haber contado con este sueño de estos jesuitas que soñaron en darnos educación.